Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 16 de agosto al domingo 22 de agosto del año 2021. Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Turing Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, y me guío por mi intuición antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Y vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana, del 16 al 22 de agosto. De mis cartas, que son las que siguen, escojo tres cartas, una para principios, otra para mediados y otra para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y por último, utilizo los de la sanación con los ángeles también de Turing Virtue. Este mensaje es para todos nosotros, muy en especial para quienes están celebrando algo. Muchas felicidades y bendiciones adelantadas. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Open your heart. Abre tu corazón. Y dice, I allow myself to fill the full range of emotions, especially all the forms of love. Yo me permito abrir mi corazón para recibir todo el rango de emociones, en especial todas las formas del amor. Miren, miren qué precioso mensaje. Es vivir en el presente, hacer la máxima experiencia de la vivencia que vas a tener esta semana. Y percibir todo el rango de emociones positivas, muy en especial todas las diferentes variantes del amor. Para el día lunes y martes, la carta dice, Consuelo. Dice Arcángel Israel, Ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Pues quien sabe qué es lo que vaya a pasar. Que nos van a consolar, sobre todo el Arcángel Israel. Y bueno, hay veces donde, como dice la carta, la voluntad propia y la voluntad divina no coinciden. Puede ser que hayas planeado algo y a la mera hora pues salga algo diferente. Y bueno, tiene una razón de ser casi siempre esto. Y muchas veces, cuando sale esta carta, he descubierto que tal vez en el momento mismo es un poquito como decepcionante. Y decimos, chin, ¿por qué no se dio esto como yo quería? Y a la mera hora era una bendición disfrazada. Este, un ejemplo puede ser muy tiempo atrás. Un intento de relación de pareja que tuve. Donde después de cuatro meses de relación, pues resultó que esta persona ya no quería seguir adelante. En la mañana dijo que era el amor de su vida. Y ya en la tarde, de repente decidió que rompía sin dar razón alguna. Y bueno, años más tarde, a mí me preocupó mucho esto porque dije, bueno, no entiendo este cambio tan antagónico y tan drástico y sin razón alguna. Y bueno, años más tarde me di cuenta que los ángeles me apartaron de esta persona. Porque era realmente una persona nociva, era lo que se llama un vampiro. Una persona que roba lo que pueda energéticamente, materialmente, etc. Entonces, en el momento es a lo que voy. Cuando viví la experiencia, bueno, me desgarró el corazón y yo estaba sumamente triste y decepcionado. Y años más tarde, cuando, por diferente información que recibo, me doy cuenta que esta persona era muy nociva para mí y me hubiera hecho muchísimo daño y se hubiera aprovechado muchísimo de mí. Y los ángeles me apartaron inmediatamente de esta persona. Entonces, fue una bendición, al fin y al cabo. Eso es a lo que quiero llegar con esta carta, con este ejemplo, esta analogía. Entonces, bueno, en el momento, ahorita el lunes y martes, si hay ahí una situación de, no, esto no es como yo pensaba que iba a ser. Pues tiene un propósito, ¿no? O tal vez, si, no sé, en el caso de, pues, la relación que di de personas, pues llegará a una persona adecuada, igual a experiencia. O sea, algo puede ser de trabajo, de que querías cierto trabajo y no se da, como te esperabas, y se va a dar un trabajo mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, bueno, dejemos abiertas las posibilidades y mantengámonos positivos. Recuerda, la carta primaria dice que mantengamos nuestro corazón abierto a todas las emociones positivas, sobre todo, todas las formas del amor. Entonces, bueno, para el día miércoles y jueves, la carta dice, maestros ascendidos. Es el arcángel Metatrón, que se hizo presente la semana pasada dos veces, y dice, Yo, Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Entonces, bueno, este es buen momento, el miércoles y el jueves, para aprovechar y meditar, si quieres hacer contacto con tu propia esencia, contigo mismo, contigo misma. Es una buena oportunidad a los maestros ascendidos y a todos los seres de luz y la corte celestial. Siento que van a ser, de por sí están ahí constantemente, pero digamos como que el canal de comunicación va a ser más amplio, más claro, más directo. Entonces, pues aprovecha y medita. Si no sabes meditar, entonces pues reza, ora, porque esta comunicación divina sea más clara y más amplia de lo que aún ya es. ¿Ok? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Almas Gemelas. Es el Arcángel Chamuel y dice, Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela, para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar o amigo, o ángel guardián. Bueno, puede ser que conozcas a una persona, este, que sea realmente tu alma gemela y como dice la carta, puede ser que sea alguien o que ya conoces o que vayas a conocer, puede ser que sea una amistad, puede ser un familiar, puede ser este, tu ángel guardián. Entonces, abre tu corazón nuevamente, aquí está la respuesta en realidad a todas las cartas, abre tu corazón y permite que todo lo que quiera llegar a ti, lo que el universo te quiera regalar, te quiera ofrecer, te quiera dar, llegue, no te cierres a las posibilidades. Aquí a lo que me refiero es que puede ser que tu ego te diga, ah, pero es que como ya me fue mal en furlana experiencia, puede ser como esta pinta muy similar a la anterior, este, pues entonces el resultado puede ser que sea similar, ¿no? Y no, este, puede ser que sea una experiencia que aparente ser similar, pero en realidad sea totalmente diferente. Entonces, abre tu corazón a todas las experiencias y todas las formas del amor, sobre todo en esta semana, ¿ok? Entonces, para que las cosas positivas que el universo tiene pensadas para ti lleguen. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, nuevo amor. ¿Qué tal? Tan, 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 cupido a todo lo que da. Pues parece ser que esta semana realmente, porque sale mucho el amor, realmente muchas personas van a encontrar un nuevo amor. Y me refiero, esto pueden ser todo tipo de amores, ¿eh? Puede ser que alguien dé a luz y tenga un bebé, por ejemplo, ¿no? Pues es un nuevo amor. No tiene que ser necesariamente el de pareja, ¿ok? Como que tenemos ese muy construido dentro de nuestro, de nuestra mente. Pero, bueno, puede ser de pareja, ¿no? Este, puede ser que haya una reconciliación, este, familiar, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, bueno, aquí toda la gama, como dice aquí, todo el rango de amores, ¿no? Pero va a haber mucho amor esta semana. Entonces, este, lo que me desconcierta un poquito es esta carta del consuelo. Porque no es, digo, es una bendición disfrazada. Pero, este, es así como, yo siento que aquí es un poquito, tal vez, el dejar el pasado en el pasado. Y no asociar la situación presente con el pasado, ¿no? Yo creo que más bien va por ahí. No tanto como el consuelo de que algo no se vaya a dar. Porque esto pinta para que se dé perfectamente bien lo que está pintado para, para darse. Entonces, bueno, es una extraordinaria semana. Y, este, pues ya, creo que queda bastante claro el mantener nuestro corazón abierto para todo el tipo y diversas formas del amor que el universo tiene pensado para cada uno de nosotros. Puede ser que resuenes con los mensajes que estoy dando. La gran mayoría de la gente lo hace. Si no lo haces, deséchala. No es para ti. Este, pero sí he visto con los comentarios de los suscriptores que chistosamente, pues, resonamos, ¿no? Y estamos, vivimos en sincronía. Al fin y al cabo somos una energía que está unida, ¿no? Entonces, bueno, agradezco si puedes compartir este video. Lo hago con mucho amor. Este, si te quieres suscribir al canal, pues, bienvenida, bienvenido. Recuerda, tienes que darle suscribir. Aparte, a la campanita le tienes que dar notificaciones, recibir todas las notificaciones o como tú quieras, ¿no? Bueno, hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!